¡Muero de calor! ¡Muero de calor! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy muy feliz porque llegamos a 2.500 suscriptores. La verdad, gracias, gracias, gracias Muchas gracias a todos ustedes por estarme viendo. No me esperaba tanto apoyo, tanto de amigos como de personas que todavía no conozco. Me estoy encariñando mucho con ustedes porque la verdad me han dado muchas ganas de seguir con este proyecto que tengo. Vamos a comenzar con el video de hoy porque me encuentro en la calurosa ciudad de Angostura, Sinaloa, donde me estoy muriendo de calor porque estamos más de 40 grados Estoy en un cuarto encerrado para que el audio se conserve y yo me estoy muriendo de calor. Tengo muchas ganas de hacer este video porque no habíamos estado ustedes y yo solos. La verdad, siempre tengo invitados y es algo que todo el tiempo voy a tratar de hacer, pero dije, bueno, ahorita estoy de vacaciones que morro que nos quedemos nosotros juntos, solos, abrazándonos amándonos. Eso ya es mucho. Pero sí, hoy quiero compartir algo con ustedes, algo que me han pedido y han tenido mucha curiosidad porque yo leo los comentarios todos los comentarios que me dejan, pues yo los leo entonces siempre me ponen, Mario, ¿cuándo nos vas a enseñar a editar fotos? Mario, ¿por qué no nos enseñas a hacer iluminación? Muchas cosas. El día de hoy es para enseñarles a ustedes algo que hago yo día con día y esto es editar las fotos para que en Instagram se vean increíbles. Hoy vamos a editar fotos, nos van a quedar muy monas y esto con la finalidad de que las fotos que vayan a poner ustedes en las redes sociales se vean increíbles, se vean bien monitas y la gente diga, no manches ¿con qué cámara la tomaste? Pues con la de mi teléfono. Lo que no saben ustedes es que muchos de los bloggers famosos, personas con mucho estilo, antes de subir una foto a Instagram, llevan un proceso hoy les voy a revelar esos secretos. Si quieren ver de qué estoy hablando, no se vayan vamos a comenzar con los tips del día de hoy vamos a editar tres fotos y estas tres fotos llevan tres procesos diferentes y van a ver qué bonitas se van a quedar si no tienen Instagram pues deberían descargarlo, me estoy muriendo de calor. Vamos a comenzar con la primera fotografía, yo ya las tengo listas y seleccionadas para que ustedes vean como los diferentes efectos y las diferentes aplicaciones que yo voy a utilizar y les quiero presentar una aplicación que obviamente seguro ya conocen y si no conocen yo no sé dónde estaban enterrados que es Bisco Camp. Esta aplicación es magia pura aquí está mi mamá, yo ya tengo el álbum aquí seleccionado y vamos a seleccionar una foto normal de algo que yo hago siempre en mis sesiones de fotos y algo que tiene esta aplicación particular es de que te da unos efectos como de film antiguo como si fueran fotos análogas o como decimos comúnmente todos de rollo. Seleccionamos la foto y en nuestra esquina inferior izquierda tenemos el panel de herramientas donde vienen los filtros que vamos a usar la verdad hay muchísimos filtros pero yo utilizo generalmente el HB1 o el HB2 en este caso nos vamos a ir por el HB1 pero si se fijan ustedes aquí se ve medio fuerte, la mujer ya parece que es oscura y el fondo pues es rosita. Generalmente utilizo el filtro como a la mitad o un poquito más de la mitad de su potencia y aquí podemos ver que tiene esta onda medio azulosa algo medio vintage pero padre, o sea nada exagerado nada fuerte y después de esto si seleccionamos la flechita que está aquí abajo blanca y agarramos la llavecita podemos hacer alteraciones después del filtro, por ejemplo aquí yo la expondría un poquito más le daría un poquito más de luz ¿por qué? porque como esta foto no pasa por Photoshop pues no queremos que se vea el granito o la ojera y yo no soy de los que usa Facetune ni nada de esto que te corrige toda la cara a mí lo único que me gusta es que la foto se vea quemadita iluminada y vámonos y algo que se usa mucho ahora en las fotos es el famosísimo efecto de atenuar o fade que nosotros los fotógrafos muchas veces le decimos el efecto de lechoso era cuando la foto no tenía un contraste totalmente pronunciado y los negros se veían medio grises entonces provocaba que toda la foto se viera como que no estuviera bien hecha y yo no sé qué pasa ahora con nosotros hoy en día que podemos tener cámaras de 80 mil millones de pixeles y ahí vamos nos ponemos a quemar la foto a que salga grano que estén atenuadas y eso no bueno pues la verdad es el gusto de cada quien y a mí me gusta mucho como queda y vamos a hacerle el fade como un 5 y ya tiene este efecto donde la foto pues ya parece que la tomaron en 1979-80 le vamos a dar ok ya tenemos la foto lista yo no le hago más nada a esto me gusta como quedó la guardo y ya quedamos otra de las fotos que vamos a editar hoy por ejemplo muchas veces que dicen ay le quiero poner texto a la foto quiero que tenga algo bonito que quiero que diga amo te odio fui al parque me fui a pasear andaba de turista en Disneylandia y una de las aplicaciones que encontré muy útil porque los textos que tienen esta aplicación son muy bonitos es PicLab la pueden adquirir gratis pero si quieren muchos tipos de letra pues les va a costar un poquito de dinero pero no está muy cara entonces se la recomiendo mucho entramos a PicLab escogemos la foto individual y yo ya tengo preparada esta foto un tip que les voy a dar yo siempre uso Vizcocamp pero cuando quiero agregar un filtro extra esto se lo hago antes para que después en el filtro de Vizcocamp tenga ya el efecto completo y no salte algo le damos ok ya tenemos la foto seleccionada y vamos a agregar el texto hola amigos le damos ok vamos a escoger el tipo de letra que queremos vean esta que bonita se ve esta onda como de cafetería de la Roma Condesa en el DF y pueden escoger también color yo por ejemplo aquí podría poner un rosita clarito para que se mezcle bien con la foto y ya no tengo el texto aquí podemos virarlo hacia el lado que queramos o podemos dejarlo derechito podemos acomodarlo para donde quieran ustedes a mi lo que me gusta de esta aplicación es que es muy sencilla le vamos a dar ok y es lo único que hago yo en esta aplicación lo guardamos y ya quedamos y que vamos a hacer ahora ahora nos vamos a Vizcocamp y vamos a agregar la foto con el hola amigos ya tenemos ay que rosa se ve todo esto chavos y que filtro le voy a aplicar yo pues la verdad el que me gusta HB1 HB2 dejamos el HB1 porque aquí resalta un poquito más las palmeras le quito un poquito la fuerza del filtro y me voy a la llavecita aquí la verdad no la voy a exponer porque quiero que se siga conservando el cielo que es de las cosas principales que me gustan en esta fotografía lo único que voy a hacer aquí es atenuarla porque eso sí todas mis fotos están medio atenuadas o sea mira que bonito le voy a dar ok y después la voy a guardar en mi carrete y vean que bonito que bonito que bonito el chiste de todo en que tu Instagram y algo que se usa mucho ahorita es que tengan como un tema o sea que tus fotos no se vean separadas uno de la otra y aunque sean hechas en lugares diferentes con ideas distintas que haya algo de cohesión y esto solo se puede obtener con los filtros adecuados y la colorimetría adecuada algo de las cosas nuevas que tiene Instagram en sus herramientas cuando subes una foto es que ya tiene todo 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 un panel de herramientas super bueno para editar y algo que yo uso mucho aquí son dos cosas cuando la foto la tienes un poquito chueca ajustar está increíble porque no solamente te deja ajustar la foto enderezándola sino que también podemos editar las perspectivas que si no salió hacia un lado que si no salió hacia el otro y miren aquí podemos darle ya un poquito más de ángulo y la foto nos queda pues más bonita y otra de las cosas que está muy buena en Instagram es la estructura y la estructura que nos da más textura y la foto tiene más como por ejemplo aquí que yo digo me gustan mucho los cielos pero me gustaría que resalte que se vea más pues aquí le damos la textura y miren ven como cambia la verdad a mi no me gusta ponerle todo porque siento que se ve como película de acción de 300 pero como un 35% lo veo muy bien y ya la foto nos quedó muy bonita y lo último que les quiero enseñar hoy es agregar estos efectos de que el film está de como que hubo algo ahí que hizo que el rollo se nos quemara aunque realmente pues ni rollo ni nada porque la foto es digital otra de las aplicaciones que siempre 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 tienen mis fotos es Afterlight esta aplicación es muy bonita y yo la uso solo para lo siguiente por ejemplo tengo esta foto que me tomé hoy y esta si la voy a la voy a subir a Instagram después de tener esta foto editada esta foto se va hoy a Instagram vamos a usar la foto y lo que hago aquí siempre bueno primero vamos a acropearla en Square la verdad es que casi nunca nadie me toma fotos y mi mamá hizo un muy buen trabajo tenemos la foto aquí lista y lo único que hago en Afterlight es agregar los efectos de rollo quemado a mi me encanta mucho que son conocidos como los Lightlicks y ustedes pueden ver que le agrega cierta pues como magia y parece como si se nos hubiera velado el rollo un poco pero que al final la foto si salió es lo que les digo no sé por qué a todos nos encantan este tipo de cosas y realmente por ejemplo yo me voy a quedar con este que vi aquí viendo hasta acá creando una diagonal le damos ok y después que hacemos Vizcocamp tenemos la foto aquí ya lista la agregamos y lo que voy a hacer yo es entrar a las herramientas y escoger mi filtro favorito que es el HB1 y HB2 en este caso me quedo también con el HB1 lo pongo como en un 7 me voy a la llavecita y yo esta si la quemaría un poquito pero nada más yo creo que con 1 tiene y eso si hay que atenuarla y si se fijan el hecho de que nosotros hayamos pasado primero la foto por la aplicación en la que queremos hacer esta cosa en específico y después agregarla Vizcocamp hace que la foto ya se vea como bien en conjunto le voy a dar mi atenuación o fake yo creo que un 4 aquí está muy bien le voy a dar ok y por ejemplo esta foto pues mi mamá hizo muy buen trabajo pero no está totalmente derecha entonces lo que voy a hacer es ajustarla un poquito en Instagram y en los ajustes aquí si voy a ajustarle un poquito la perspectiva primero lo voy a enderezar ahí tenemos ya el cuadrito bien hecho no pues mi mamá la verdad hizo muy buen trabajo y la perspectiva un poquito y ya estamos que bonito quedó le voy a dar el siguiente y voy a ponerles que estoy editando la foto aquí editando esta foto para el video de hoy y vamos subiendo la foto que van a ver hoy y que ustedes vieron como la edite sin mentiras sin nada ya quedó la foto se está enviando a Instagram y listo tenemos la foto ya aquí que acabo de subir y pues es así la verdad no es nada complicado son las maneras en las que yo edito mis fotos que subo a las redes sociales y hemos dado por terminado el video de hoy estoy muy feliz tenemos 2.500 seguidores y creciendo esperemos llegar a 10.000 pronto a 20.000 100.000 o un millón no sé cuántos van a ser pero espero sean muchos de ustedes suscribirse darle like compartir este video y también no olviden seguirme en mis redes sociales como Aragonsbook así me pueden encontrar y muchas gracias nos vamos a ver en el próximo video bye